Durante estos días, la Asociación Retógenes organiza un completo programa bajo el nombre de Uniformes de Mujer en Ejército, lo que tiene un protagonismo para Navaleno, la comarca de Pinares, con actos también en Soria, en el Burgo Diosma, en San Leonardo de Yahweh. Está aquí con nosotros Jesús Rondolado, vicepresidente de Retógenes. ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por permitirnos hoy poder visitar lo que hace un tiempo era un proyecto y ahora pues ya se ha convertido en una realidad, ¿no? Se está convirtiendo, ¿no? Le queda, nos queda ya el empuje final, pero afortunadamente esto empieza a ver la luz, lo que antes, hace seis meses parecía un sueño y efectivamente ahora la última parte de este proyecto es esta parte dedicada a los 30 años de presencia de la Mujer en las Fuerzas Armadas y que hemos denominado Mujeres de Uniforme y que va a tener su colofón en unas jornadas a lo largo de esta semana y que culminarán el sábado que viene aquí en Navaleno. Unas jornadas en las que van a participar además mujeres, ¿no? Que están, tienen protagonismo en el ejército, en sus distintos escalafones, ¿no? Lo que hemos intentado es, primero, la presencia de la Mujer en las Fuerzas Armadas, nos hemos dado cuenta, en especial en la provincia de Soria, que es una de las grandes desconocidas. Entonces, una de las cosas que estamos pretendiendo es dar a conocer las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, las dos, como una salida profesional, como una vía profesional a la chica de toda la provincia. Por ahí van a ser cuatro los institutos que se van a visitar. Es un equipo, yo creo que es una auténtica joya, encabezado por una teniente coronel, primer piloto de helicóptero del ejército español. Nos acompaña la comandante de tráfico de la Guardia Civil, dos sargentos primero y un a cabo, todas ellas ya con una larga carrera militar, 30 años, es toda una vida. Y creo que va a ser una auténtica oportunidad para que la juventud, la gente más joven, en especial en el sector femenino, conozca una vía profesional desde todos los grados, desde soldado a la Academia General Militar. Con presentaciones en estos centros que culminan luego el sábado 16, el sábado 13, perdón, con lo que es un coloquio en el Teatro de Navaleno. Sí, en el Teatro Cervantes va a ser un coloquio que va a estar moderado por una periodista de renombre, Pilar Bernal, una mujer muy metida en el mundo internacional en media sed, y la idea es eso, a modo de charla distendida, porque cuenten un poco sus experiencias, su vida, cómo optaron por la vida militar o por la Guardia Civil, y es una manera distendida. Y además va a coincidir, si Dios quiere, parece que todo se pone a favor, con la presencia del grupo de regulares de Ceuta, que viene de maniobras a la zona, y si nada se tuerce, el sábado por la tarde harán un acto de arriado de bandera aquí en Navaleno, lo cual ya creo que es la guinda perfecta para estas jornadas. Sin duda es un gran esfuerzo el que hace Retogenes para intentar acercar y poner más luz a un tema que para muchos es desconocido, y para los jóvenes también, ¿no? Hay cierto oscurantismo, podríamos decir. Sí, simplemente por desconocimiento, porque luego resulta que cuando lo ven toda la gente se queda admirado. Aquí nos hemos quedado un poco en el ámbito de la UME, quizá por la importancia que tienen en la zona, pero lo que sí que es cierto es que lo que hay que agradecer especialmente es el esfuerzo que está realizando el Ejército, y si nos fijamos en la zona de Pinares, últimamente la presencia militar es muy abundante. Esto es una de las apuestas que está haciendo el EME, el Ejército de Tierra, por colaborar en lo que hemos mal llamado la España despoblada, y yo creo que es una apuesta muy razonable, que es una manera de que esto se dé a conocer. Sobre la Guardia Civil hay que hablar, porque eso es la vida cotidiana en todos los pueblos de la provincia. Son uno o más. Están muy presentes, ¿no? Sí. Hablábamos recientemente además con responsables y representantes de la División San Marcial, que nos decían que estaban encantados de esta zona, porque reunían un poco todas las condiciones. Han descubierto, igual que el Pinares está descubriendo al Ejército, el Ejército ha descubierto Pinares. Estas zonas reúnen todo tipo de condiciones para lo que ellos puedan buscar, desde el aeródromo de La Mogable a... Bueno, es que todo lo que puede soñar una unidad... Me comentaba el coronel de Regulares de Ceuta, claro, ellos se han acostumbrado a un tipo de maniobra, a una temperatura, el choque, venir a pasar frío, lo que se van a encontrar, pero el soldado tiene que estar preparado para todas las circunstancias. Entonces, la incorporación de la mujer al Ejército, al Ejército español, decimos que es reciente, pero ha tenido, digamos, una trayectoria casi vertiginosa, ¿no? Bueno, reciente, ya estamos hablando de 30 años, volvemos a lo mismo. Bueno, son tres décadas, ¿no? Si una mujer que ingresara con 18 o 20 años, una mujer ya de 50, ya estamos hablando de toda una vida. Los hechos ya tenemos en las Fuerzas Armadas dos mujeres generales y lo que es más, sobre todo, es una de las grandes desconocidas. La labor de integración que se ha hecho en las Fuerzas Armadas en general y en la Guardia Civil, también es la gran desconocida. Si hay una institución donde la integración hombre-mujer se ha logrado en de facto, sin duda alguna, es en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. Simplemente porque por eso su carácter disciplinado está reglamentado. Y entonces, en el momento de ART, todo el mundo somos iguales, todos somos iguales. Es el principio de igualdad que se persigue en otros sectores de la sociedad a quienes el ejército se está cumpliendo. Vamos, es incomprensible pensar que al mismo empleo, distinto sueldo, discriminación por ser hombre y mujer, son cosas absolutamente impensables. De hecho, los casos en que tan acostumbrados estamos en la vida normal de conocer, en el ejército son casos muy puntuales y quizá por eso de ser tan puntuales llaman tanto la atención. ¿Te ha costado mucho, Jesús, el poder reunir en estas jornadas de divulgación? ¿Ha habido también predisposición? Sin duda, el apoyo por parte de las instituciones del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor del Ejército y de la Comandante de la Guardia Civil de Soria y la delegación, por supuesto, su delegación de defensa de Soria ha sido de apoyo absoluto y aquí también por las instituciones que nos están apoyando, como pueden ser el ayuntamiento, en el caso de la cesión del Teatro Cervantes. Es decir, en general, en esto no podemos más que agradecer el apoyo que estamos encontrando. No se me puede olvidar la delegación de cultura, la persona de Javier Barrios, que nos han puesto a su disposición los institutos y que de verdad son el elemento más importante, que esto llegue a la parte más joven de Soria, a las chicas más jóvenes. Es el objetivo que se persigue y es un paso importante a la hora de poder introducir de una forma más eficaz y más veraz lo que es la labor del Ejército. Y dar a conocer eso, una de las grandes desconocidas, ya no solo como salida profesional, sino también como servidores que son del Estado y que siempre están presentes. Se va a aprovechar también este programa para poder visitar y conocer lo que es este espacio dentro de la sala, gran sala que tenemos aquí, porque sé que Jesús, lo de museo, no le acaba de... No es un nombre, pero claro, ¿cómo definimos esta magnífica exposición que tenemos aquí? Y dentro de ello... El museo requiere una serie de condiciones que, tristemente, nosotros no tenemos capacidad ahora mismo de tener. Algún día lo entendemos. Lo que sí que es cierto que, y además lo digo sin ningún tipo de ruedas, no creo que en toda España exista ahora mismo una sala con tanta presencia de lo que ha sido la mujer estos 30 años en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. Esto empezó por la colaboración de dos guardias civiles encantadoras y bastante chifladas que con una aportación de uniformes de una exposición que habían montado, pues nos animaron a tirarnos. Al principio creíamos que al abismo, pero a la vista está. Ahora mismo la exposición reúne casi 175 maniquíes que nos cuentan la evolución de estos 30 años de historia y veremos la Guardia Real, el Ejército del Aire, el Ejército en la Armada, en la Legión, Regulares, prácticamente todas las unidades que conforman el Ejército Español y de forma espectacular la Guardia Civil y todas las especialidades de la Guardia Civil. Además, digamos, el gran mérito de la Asociación Retógenes es que tanto la exposición como la disposición, como la colocación de elementos, como todo el atreso que se ha realizado por parte de miembros de la Asociación. Sí, sí, todo esto es trabajo voluntario aquí. Esto, el que entra queda aducido cuando no secuestrado y aquí después se ha hecho a base del esfuerzo de muchos voluntarios con mucho cariño y eso es mucho, mucho, mucho trabajo. Trabajo que todavía nos queda. No hacía tanto, hablábamos Jesús, cuando estabais empezando la adaptación del edificio y ha habido un avance tremendo. Tres años, podríamos decir. No, no, tres años, dos años. Ni siquiera ha llegado, ¿no? Esto empezó exactamente el mismo, el 9 de marzo, es decir, el mismo día, el día después de, o a puertas de que se abriera la pandemia, nos pilló aquí y aquí nos hemos quedado. O sea, que estamos hablando de dos años. En dos años, en dos años se está haciendo, se ha hecho realidad y lo que parecía, a algunos nos parecía absolutamente inalcanzable. Lo cierto es eso, que esto ha sido posible gracias a la colaboración de muchos amigos que han arrimado el hombro y esto sí que se puede decir que es un proyecto común a muchísima gente de Navaleno. Y un gran atractivo para que pueda venir la gente, ya no solo a Navaleno, a conocer toda la zona, que se convierte en un motor de visitas, de implicación, ya no solo del ejército, sino de todo lo que rodea. La solicitud, sin estar abierto todavía, porque no hemos podido y porque nuestra capacidad además es la que es. Si no os podéis imaginar el sorreo de visitas continuas, de peticiones que estamos teniendo, como las unidades, bueno, no solamente militares, ya hay planteamientos de que vengan colegios, de que vengan institutos, incluso universidades. Ojalá podamos decir un día que esto es un espacio absolutamente abierto y tengamos capacidad de gestionar eso, que todo el mundo pueda visitarlo. Siempre, nunca nos cansamos de insistir en la necesidad de que se impliquen esas administraciones más cercanas para que lo que es este centro se pueda enseñar. También habéis tenido un acercamiento con la Diputación de Soria para ese convenio. Esto todavía está en el aire y nosotros queremos creer que esto ha sido muy reciente. Salimos de una situación muy complicada y yo creo que lo importante ahora era resolver otros temas y a partir de ahora sí que podremos buscar este hueco. Lo que es indudable es que esto para la zona creemos que puede ser de un punto de interés. Entonces, la experiencia hasta ahora no lo está demostrando porque eso no es solamente el ámbito militar. Está la parte de arriba dedicada a la historia de los símbolos, está dedicada a la historia de los quintos, va a haber una biblioteca, si Dios quiere, de 10.000 volúmenes. Al final creemos que puede ser un punto de referencia de lo que se llama la cultura de defensa. Así que hablábamos de motor, pero el motor necesita gasolina o gasoil. Ahí está el gasoil que tienen que inyectar desde distintas instituciones ese apoyo necesario para que el motor funcione. Por ahora vamos a pedales. Nos conformamos a ir a pedales, la bicicleta va funcionando, pero ya lo que pasa es que nosotros empezamos a ser mayor y a ver si al menos logramos que la bicicleta sea de motor. Eso es lo único que pedimos, al menos eso. Bueno, después de este gran trabajo, Jesús, una época un poquito más relajada llegará para acoger luego con fuerza otras iniciativas. Lo que nos gustaría es poder empezar a centrarnos en lo que de verdad queremos que somos buenos, que son temas de investigación, de publicaciones, porque esto nos ha sorbido todo el tiempo y nos ha impedido. Tenemos muchos proyectos de publicaciones apartados y tenemos un reto también importante en Madrid de la Mase Militar del Goloso, que es la realización de un museo, entre comillas también, un museo del uniforme, que serán uniformes originales de 1700 hasta ahora y por ahora son proyectos. Lo que no tenemos ya es tiempo, mucho tiempo no tenemos. Mujeres de uniforme, que tenemos esas jornadas que ahora, durante esta semana, se vienen desarrollando y los proyectos e iniciativas que no paran también en la Asociación Rectógenes y en todos los colaboradores que ellos tienen para poderlas sacar adelante. Sin más, dentro de nada, esperamos la visita del general director del Instituto de Historia y Cultura Militar, que es el encargado del ámbito de la cultura militar en el Ejército de Tierra y ya queremos eso, que es el salto ya definitivo dentro de la órbita de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, darnos a conocer y el siguiente paso es no quedar fuera de nuestra propia casa, sino que en la zona también se ha conocido. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando, por cómo os estáis implicando aquí en Navaleno y en la zona. Creemos que es vital el que estéis ahí y que se convierta además en un centro pionero, como estamos hablando, el de aquí, el que nos estamos refiriendo ahora del tema de la mujer. Al menos nosotros no conocemos otro. La cosa no es vanidad, simplemente es contratar una realidad. Y el mérito, insisto, el mérito es de mucha gente, de mucha colaboración. Aquí sí que las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, se han volcado en este proyecto de manera entusiasta, igual que, insisto, muchísimos vecinos de Navaleno, que son los que nos están empujando, muchos son los que tienen un huequecito y nos vienen a echar una mano. Y ojalá esto algún día a nivel institucional se vea reflejado y esto de verdad se ha gestionado, siempre lo hemos dicho. El futuro de esto será lo que Navaleno o Soria quiere que sea. Quiera que sea. Gracias Jesús por tu atención y disposición constantes. Venga, muchísimas gracias, Churja. Gracias por ver el video.